Aunque nunca da tiempo a llegar Lo que tenemos tú y yo, amigo Portugal Es que parece que lo nuestro Si te da y mejor o igual Cuéntate en otro lugar Mi escadito, matita, mi amigo Portugal Son vosotros los que quieren Venirme a investigar Yo soy como Portugal Todos me descubren la temática Un país municipal Hacia el final Porque nunca da tiempo a llegar Lo que tenemos tú y yo, amigo Portugal Es que da igual que yo me arreglé Aunque nunca da verano Que es más de un festival No visita o alente su Yo soy como Portugal Todos me descubren tarde Un país sin visitar Hacia el final Al que nunca da tiempo a llegar Portugal, Portugal, Portugal Yo te iré un día a visitar Paredes cortos en tu valor de mira y sacudar Portugal, Portugal Yo contigo siempre en soledad Y yo juntos tan feliz Pues no faltar nadie más ¡Muchas gracias!